que he preparado una cosa muy graciosa, que en tu presentación sales, luego lo verás en casa, sale tu Instagram, aquí la Music, salgo yo en una foto y sales tú en otra, pero la imagen de ahora. Y nos vas a cantar una canción antes de la sección de Juancho Escalari y te despedimos, María, la escuchas en casa ya, porque si no te dejo colgar, empieza Juancho y esto es un cachondeo, dejo a todos los colaboradores al teléfono. Vale, no pasa nada, ya ves esto que me has despedido. Escucha la canción de Aquila y cuelga cuando quieras. Sí, te va a gustar, te va a gustar. ¿Qué vas a interpretar a continuación? Pues iba a hacer una, pero escuchando a María digo, voy a hacer otra y por eso me levanto a coger la directa. Voy a hacer una canción de Morty Jaleo, que es una amiga y compañera de Calles, y eso, es una mujer muy potente, muy punk y muy flamenca, y ahí va mi versión de Rumba Canalla. Venga. Muy bien, genial. Cada día estás luchando contra este mundo mugriento, en el que o mueres de hambre o mueres de aburrimiento. Nos quieren callas y quietas, dóciles, domesticadas, con nosotras no podrán, su tumba ya está acabada. No soy como toda esa gente a la que manejan sus vidas, yo sola llevo mi rienda sonriente y combativa. Me salgo de vuestros moldes que me aprietan y me asfixian, os destallo en toda la cara. Mientras me parto de risa, mientras me parto de risa, y me parto la camisa. Mientras me parto de risa, na, 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 nunca me veré insumisa. No estoy hecha para medias tintas, ni en vuestra mierda morir de asfixia. Y sacar a joyo, elijo mis tintas, quítalos, quítalos de mi vista. No nací pa' estar sin gloria ni pena, cortando la vida pa' la hora de la cena. Cando y tocando me quedo en vela, mi vitalidad. Grita y resuena, mi vitalidad. Grita y resuena, mi vitalidad. Mi vitalidad. Grita y resuena, mi vitalidad. Lo tengo claro, reviento cerebro, cantaré rumbo hasta quedarme sin aliento. Con los robotos sin pedir o descuento, enfrento la mierda que tenéis dentro. La normativa la cojo y la reviento. De vuestro sistema tan vale o los cimientos. Y se ha acabado, y se ha acabado. Este es el momento hoy de mi rumba, canalla. Pa-pa-para-pa-pa, de mi rumba, canalla. Pa-pa-para-pa-pa. Gracias por ver el video.